La barrita de mi corazón Eres mi resplandor Eres tu mi alegría Ven a mi y escucha mi canción Que hice para ti Pensando en tu carita Es que te quiero y siempre te querré Solo de ti he de ser Y yo seré tu dueño Cuando te vi de ti me enamoré No supe como fue Solo se que te quiero Es que te quiero y solo tuyo yo seré Si tu me quieres solo mía tu serás Eres la fuerza de mi corazón Si tu me das tu amor Yo te daré mi vida Y así suena Tercos de San Luis Chambarrita de mi corazón Eres mi resplandor Eres tu mi alegría Ven a mi y escucha mi canción Que hice para ti Pensando en tu carita Es que te quiero y siempre te querré Solo de ti he de ser Y yo seré tu dueño Cuando te vi de ti me enamoré No supe como fue Solo se que te quiero Es que te quiero y solo tuyo yo seré Si tu me quieres solo mía tu serás Eres la fuerza de mi corazón Eres la fuerza de mi corazón Si tu me das tu amor Yo te daré mi vida Es que te quiero y solo tuyo yo seré Si tu me quieres solo mía tu serás Si tu me quieres solo mía tu serás Eres la fuerza de mi corazón Si tu me das tu amor Yo te daré mi vida Música 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 Música